Hola, ¿qué tal? Este, vuelvo a subir la de See You Again de nuevo porque no me gustó la otra, el otro video que subí, la verdad no me gustó y pues vamos a comenzar otra vez con la introducción que yo creo que ya tiene una idea de, ya lo vieron anteriormente, pues iniciamos aquí, ok, tocando Sol, La, digo Sol, Re y Sol, ok, y aquí vamos a tocar, vamos a terminar con Do, I, Fa, ok, ok, de esta forma lo vamos a tocar y seguidamente de tocar vamos a, ok, vamos a tocar estas notas y pasamos a La sostenido mayor, ok. Ahora nos ayudamos aquí con estas notas y ahora tocamos, ok, nos tocamos así, de esta forma, ok. tocamos las notas, ya las habíamos visto, ok, terminamos, ahora adornamos otra vez y justamente cuando adornamos metemos este Fa de paso para regresar donde empezamos, ok, y iniciamos otra vez eso sería básicamente la introducción ahora vamos con el verso, lo voy a tararear nan, 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 nan entraría el bajo y toda la percusión y todo eso ok vamos a usar básicamente vamos a iniciar aquí en sí este es un sol menor pero lo vamos a hacer así para que suene un poco más original y después nos vamos a pasar a un la sostenido mayor este lo vamos a hacer así completo aquí vamos a tocar estas dos notas para que se diga más más rico el acorde y nos vamos a pasar a dos re sostenido mayor y vamos a terminar otra vez acá en la sostenido mayor repetimos ahora tocamos este fa mayor de paso y volvemos otra vez a hacer la misma secuencia ok en esa parte simplemente vamos a quedar en re sostenido mayor y regresamos a la sostenido mayor volvemos ahora entra ya lo que viene siendo el bajo el rap imagínense la en su mente pues para que no en sí lo que vamos a hacer ahí es vamos a estar cambiando de acorde pero lleva una secuencia obviamente vamos empezando en sol menor después vamos a pasarnos a la sostenido mayor y rápidamente tocamos el fa mayor y nos pasamos a re sostenido mayor y ahora caemos en la mayor la sostenido mayor ahora rápidamente otra vez fa mayor y regresamos a sol menor y volvemos a hacer la misma secuencia ok no tiene mucha pierna la voy a hacer lenta para que la aprecien esa sería básicamente la secuencia se vuelve a hacer el círculo y una y otra vez ok ahora me voy a pasar ya la parte donde dice ok en esa parte vamos a empezar de do menor la sostenido mayor y vamos a pasarnos a un la sostenido mayor otra vez ya lo habíamos visto y la mayor volvemos otra vez a do menor sol menor de paso do menor do menor otra vez ahora aquí ok ahí vamos a la sostenido mayor bajamos aquí fa mayor con bajo en la sol menor fa mayor natural ahora sí y terminamos en re sostenido mayor ahora no 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 ok en esa parte pues simplemente vamos a hacer esto ya lo habíamos visto Este ya lo habíamos visto al principio Esto también Simplemente vamos a tocarla No vamos a hacer la musiquita ni nada O sea, nada más vamos a tocar las notas así como las estoy tocando Hacemos el Fa de paso Ok O sea, nada más vamos a tocar Ok, esa sería básicamente toda la canción No es muy complicada Y espero que ahora sí les haya servido de mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video